qué bien el demonio centella entró bien entró bien enchufado encarador atrevido claro pero yo creo que no hay que apurarse yo creo que está bien para él para esos minutos sí porque de repente lo pone de entrada y porque ya muchos se imaginan y por qué no empieza por qué no empieza a cuellar si anda rindiendo mejor que por la misma razón yo creo que es explosivo para los segundos si lo agarras cansado claro entró también hay veces que hay jugadores que están para para ganar un partido para los segundos tiempos a mí me gusta mucho centella creo yo que le va exigiendo más minutos y aparte que va ganando confianza porque él entra bien y el encarador ha vivido políticamente hablando por eso digo que anima por eso digo que el hincha no se tiene que apresurar mucho a empezar a pedirlo como titular hay una de las últimas jugadas en los últimos 10 15 minutos desde el partido del segundo tiempo en el que centella agarra se come todos los 34 tiró un centro a media fuerza digamos pero se ve el agarre y la actitud que tiene este chico la única limitación que tiene el tamaño no me acuerdo una jugada clarísima donde él corre como loco y quintana con dos trancos lo alcanza con el cuerpo le tendría que haber dado un cabezazo en los testículos y